Ahí está grabando. Sí. Espera un poquito, voy a tratar de cambiar mi sistema de audio. Sí, ningún problema. Me parece que... ¿Me puedes hablar? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, perfecto, ahora cambió. Ya, nosotros escuchamos súper bien. Perfecto, sí. Hola a todos, todas. Hola. Hola. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, les agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir un trabajo que hemos realizado ya por muchos años. Partimos trabajando en Neuronas el año... A principios del 2002, fines del 2001, cuando nos otorgaron el centro FONDAP, en que yo propuse que todo lo que habíamos estudiado de liberación de cáncer del retículo del retículo, el músculo, lo queríamos también testear en neurona. Así que esa es la historia que les quiero contar hoy día cómo hemos, digamos, avanzado en estudiar la liberación de cáncer desde el retículo y cómo esto incide en la función neuronal. Primero que nada, yo creo que es importante que revisemos un concepto que está muy establecido en el caso del corazón y que se llama Calciumidus 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 Calcium Release, en inglés, liberación de calcio inducida por calcio, que representa una respuesta celular, mediante la cual una pequeña entrada de calcio, generada en el caso del corazón por canales de calcio batillados por voltaje, genera un aumento local cercano a la membrana plasmática de la concentración intracelular de calcio, que es percibida por los receptores de anodina que están presentes en el retículo, bastante cerca del sitio de entrada de calcio, y que son activados por calcio y que esto permite la liberación de calcio. Entonces, eso se llama liberación de calcio, inducida por calcio, y es absolutamente fundamental para la contracción del músculo cardíaco. Desde mediados de los años 80, y esto para mí fue una sorpresa cuando lo busqué, muchos estudios, hay muchos papers, y ahí les tengo los papers desde el año 89 hasta el 2021, los papers en que se ha estudiado la función de los canales de receptores de anodina en la función de diversos tipos de neuronas. Y ahí ven ustedes cómo está la escala, yo le puse ahí en ese año 61 papers, entonces ustedes ven son más de 500, cerca de 1000 papers que han estudiado la función de los canales de receptores de anodina, la función en cómo hacen distintos procesos las neuronas. Sin embargo, si ustedes ven la literatura y ven algunos reviews recientes, la visión clásica es que se libera neurotransmisor del terminal presináptico, que difunde en el espacio sináptico, activa canales en el posináptico, que aumentan la concentración de calcio posináptica, que a su vez activa blancos locales y distintos vías de transducción de señales dependientes de calcio que llevan a plasticidad y finalmente a memoria y aprendizaje. Y nosotros, y lo que quiero mostrarles ahora es que toda la evidencia que hemos juntado apunta a que la entrada de calcio en la espina produce procesos de liberación de calcio inducidos por calcio que son mediados por los receptores de anodina. Y nosotros ya propusimos este modelo en una reunión que hicimos en el año 2014. A mí me encanta destacar la visión que tuvo Sir Michael Bench, que desgraciadamente falleció hace un tiempo atrás, y ahí lo ven ustedes y ahí estamos en un congreso junto, en que describe que el retículo, y esta es su visión, en una revisión del año, una revisión corta pero súper profunda, del año 1998 en la revista Neuron, en que describe que el retículo es como una neurona dentro de una neurona. Entonces sí define este concepto en que el retículo está presente en todos los lugares de la membrana, de la estructura neuronal. Y dice que el retículo con la membrana plasmática forman un sistema binario de membranas, que funciona para regular una serie de procesos neuronales, incluyendo la exigibilidad, la liberación de neurotransmisores, plasticidad sináptica y transcripción génica. Realmente, mucho de lo que él planteó es lo que nosotros hemos estado tratando de investigar en el laboratorio, y que les voy a ir contando. Entre las cosas que plantea esta revisión de Michael Burris, es que la entrada de calcio por canales operados por voltaje, o por receptor, o por canales, o por receptores metabotrópicos, generan IP3, o se produce entrada de calcio, y que los receptores de anonía y los receptores de IP3 presentes en el retículo conversan entre sí y se activan mediante liberación de calcio inducida por calcio. Porque ustedes saben que el IP3 y el calcio son agonistas, digamos, que actúan en coincidencia para estimular la actividad, el receptor de IP3 que libera calcio desde el retículo. Y el receptor de anonía, que en el corazón sabemos que ejerce esta función de participar en liberación de calcio inducida por calcio, él está proponiendo que esto también ocurre en las neuronas. Además, fíjense ustedes cuánto avanzó en forma teórica, digamos, de lo que se pensaba en ese tiempo, en el año 98, él propone que la entrada de calcio, ya sea, por ejemplo, aquí en una espina, o a través de canales presentes en el soma, produce una onda de calcio que se propaga por liberación de calcio inducida por calcio, no se compromete si son los receptores de anodina o los receptores IP3, pero provoca una onda que se propaga y permite la entrada de calcio al núcleo. Y aquí hay una serie de cosas que son interesantes de destacar en este modelo. Primero, ¿por qué estamos proponiendo que para que llegue el calcio al núcleo, y ya vamos a ver por qué tiene que llegar calcio al núcleo, ¿por qué estamos proponiendo un modelo en que tiene que haber una onda de preparación de la señal de calcio? Porque ustedes saben que las células tienen sistemas muy eficientes de tamponamiento del calcio, entonces, si se mide la difusión de calcio dentro de cualquier célula, incluyendo una neurona, prácticamente el calcio por sí solo, como yo, no difunde. Entonces, de alguna manera, porque se midió que el calcio aumenta en el núcleo, y yo les voy a mostrar algunos de nuestros datos en ese aspecto, aumenta en el núcleo cuando se estimula la neurona. ¿Y por qué es importante que aumente el calcio en el núcleo? Porque también, como lo propone aquí Berridge en su esquema, tenemos que, para transcripción de genes como BNF, que son absolutamente fundamentales para plasticidad sináptica y para procesos de memoria y aprendizaje, tenemos que aumentar, entre muchas otras cosas, esta es una sobresimplificación, pero tenemos que fosforilar CREB, factor de transcripción que reside en el núcleo, y además se tiene que formar un complejo entre CREB y CREB-Binding Protein, CBP. Y resulta que para que se active este complejo, esta proteína, CREB-Binding Protein, tiene que ser fosforilada, y su fosforilación requiere un aumento de calcio en el núcleo. O sea, no basta, y esto también se demostró, con que haya entrada de calmodulina en el núcleo, sino que realmente tiene que haber un aumento de la concentración de calcio libre en el núcleo. Para que haya la transcripción de genes, algunos, por supuesto, no requieren calcio nuclear, pero otros sí lo hacen como el factor BNF. Entonces, en este seminario, lo que quiero conversar con ustedes es mostrarles los trabajos que hemos estado haciendo en el laboratorio los últimos 20 años, más o menos, mostrando que la liberación de calcio inducida por calcio, que está mediada por los canales receptores de granodina, tiene las siguientes características. Primero, que es controlada por el estado redox neuronal, luego que amplifica las señales de calcio generadas por los canales receptores de P3, que se requiere para la plasticidad sináptica, se requiere para inducir el LTP, para inducir el LTP, además para el remodelamiento de espinas dendríticas. Que esta liberación de calcio mediada por los receptores de granodina también es necesaria para el proceso de memoria espacial y que participa en la generación de señales de calcio nucleares generadas por activación neuronal. Entonces, vamos a los primeros hallazgos de un trabajo que publicamos en el año 98 con Ricardo Ull y Juan José Marengo, que hizo su tesis doctoral en este tema, en que teníamos vesículas, y esos puntitos que se ven ahí pequeñitos son vesículas de retículo, ya sea de músculo o de neurona, que se fusionan, que permiten la función de un canal receptor de granodina en una bicapa de lípidos que está presente en un pequeño orificio que hay en una barrera plástica que separa dos compartimentos. Y si se funciona un canal, que podemos medir la actividad de un canal único, que va a fluctuar entre un estado de baja probabilidad de apertura, y ahí hay un registro en que el canal está abajo, muestra cómo la corriente que pasa por el canal está cerrado el canal o está abierto, y cuando tiene una alta probabilidad de apertura, cambia esta situación y el canal está mucho más tiempo en la situación de canal abierto. Y si es un canal bien portado, solo fluctúa entre abierto y cerrado, sin estados de subconductancia. Entonces, usando esta técnica, nosotros demostramos, y esto fue publicado en un trabajo en el Valphysical Journal, que fíjense ustedes que hasta la fecha ha recibido, según Google Scholar, porque siempre hay que citar a quién se refiere uno, ha recibido ya 236 citas en la literatura, o sea, un trabajo que ha sido muy citado, y lo generamos completamente acá en el laboratorio. ¿Y qué encontramos? Encontramos que los receptores de anodina, que se fusionaban en la bicapa, ya sea que vinieran de corteza, y eso es lo que les voy a mostrar acá, o de músculo esquelético o músculo cardíaco, mostraban con distintas probabilidades, dependiendo del tejido del cual se originaban, mostraban tres dependencias muy marcadas frente a cambios de la concentración de calcio, en el lado, se aumenta el calcio en el lado que corresponde a la cara citoplasmática del canal. Y ustedes ven que hay una dependencia de calcio que se caracteriza porque el canal, frente a la subida de calcio de 1 a 10 micromolar a 100 micromolar, prácticamente no se activa. Luego encontramos otra dependencia de calcio con forma de campana, que el canal responde a calcio, pero si subimos más el calcio, el canal se inhibe. Y se sabe, está descrito por otros laboratorios, que este sitio que es dividido por calcio, fisiológicamente corresponde al magnesio, porque es un sitio que puede ser ocupado por calcio o por magnesio. Y encontramos también otra dependencia de los canales, que se abre, aumenta su probabilidad de apertura a calcio más bajo, y que al aumentar el calcio, hasta el nivel de 700 micromolar, aquí no mostramos más, pero sí lo tenemos, que si aumentamos mucho el calcio, finalmente se inhibe. Pero en las condiciones fisiológicas en que el magnesio ocuparía este sitio, este canal, este tipo de canal, no estaría inhibido. Esta amplificación de ahí muestra, esta amplificación de los canales que prácticamente no se abren, en que muestran una, sí, dependen de calcio, pero prácticamente la probabilidad de que se abran es muy baja. ¿A qué se debe esto? Encontramos que, básicamente, lo que pasa es que si los receptores de anodina están muy reducidos, tienen esta conducta de probabilidad de apertura prácticamente muy baja frente a los aumentos de calcio. Si están más oxidados, tienen la forma de campana, y si están más oxidados todavía, tienen esta forma, que llamamos de alta probabilidad de apertura. Interesante, si uno mira los canales nativos aislados de músculo cardíaco, presentan con mayor frecuencia esta dependencia de calcio, lo que tiene sentido desde el punto de vista fisiológico, porque son canales que tienen que ser activados por calcio, por entrada de calcio, y no nos interesa que estén muy inhibidos por magnesio, para que hagan su función de amplificar la entrada de calcio. Los canales nativos de músculo esquelético presentan con mayor frecuencia esta dependencia de calcio en forma de campana, y los canales aislados de neuronas presentan esta dependencia, los canales nativos, en que realmente están muy poco activados. Sin embargo, si nosotros, cuando estamos registrando, y no les voy a mostrar todos esos experimentos, porque estaríamos mucho rato hablando, los canales, cualquiera sea su origen, ya sea de neurona o de músculo, uno puede oxidarlos parcialmente, y pasan de esta dependencia de baja probabilidad de apertura a la forma, y pasan, no hay intermedios, pasan de un estado al otro, y también, si se oxidan más, pasan al estado de alta probabilidad de apertura. Y al revés, si uno toma estos canales muy oxidados, los reduce, puede ir pasando a la probabilidad de forma de campana, a la forma de campana, o a la de muy baja actividad, a mayor reducción. Entonces, nosotros, en el caso de músculo estelético, y que es muy, muy fácil, digamos, aislar receptores de anodina en cantidades significativas, identificamos las cisteínas que están reaccionando al canal, así que, ese estudio, digamos, no se los voy a contar ahora porque en neuronas no lo hemos hecho. Bueno, una cosa es determinar que los canales únicos regulan su respuesta a calcio según el estado de oxidación, pero otra cosa distinta es demostrar que esto también ocurre en neuronas. Y aquí están todas las personas que colaboramos, con quienes hemos colaborado en todo este tiempo, Tatiana Dasme, Enrique Kemmelin, Delis Riquelme, Ángel Cicumere, Andrea Paula Lima, María Ingelica Carrasco, con quien fue súper importante iniciar este trabajo en neuronas. mi marido, Tulio Núñez, Gina Sánchez y mi hermano, Jorge Hidalgo. Con todos ellos, hicimos los estudios que les voy a contar a continuación. Primero, para investigar el neurona, si la liberación de calcio mediada por los canales de receptor de anodina, usamos un cultivo de neuronas hipocampales, un cultivo primario de neuronas de hipocampo, en que ustedes ven aquí cómo está conformado de los cultivos que usamos, en rojo están teñidas las neuronas, en verde los astrocitos, con jefap, bien azul los núcleos. Y también determinamos, disculpen, no puedo hablar, también determinamos en las neuronas que estaban presentes los receptores de anodina tipo 2 y tipo 3, los receptores de anodina tipo 2 de misoforma, que es la misoforma predominante de músculo cardíaco, están presentes tanto en el cultivo de hipocampo como en el homogenizado de hipocampo total de rata. También están presentes los receptores de anodina de la misoforma tipo 3, pero en mucho menor cantidad. No hemos podido detectar hasta el día 2 de anodina de isoforma tipo 1, que es la misoforma que está presente el músculo esquelético. También está presente el receptor de IP3 tipo 1, tanto en el cultivo como en el hipocampo total. O sea, tenemos canales de liberación de cálcio en el retículo de tres tipos en el hipocampo. Pero la isoforma mayoritaria es el receptor de anodina tipo 2. Para investigar entonces el papel de la liberación de calcio mediada por el receptor de anodina, usamos una herramienta que es muy poderosa porque es muy específica, que es inhibir los canales con reanodina micromolar. Y aquí no les voy a presentar datos pero les cuento que la reanodina que es un alcaloide vegetal que fue aislado en la selva amazónica tiene la propiedad de a concentraciones nanomolares activar el canal pero a concentraciones micromolares y se incuba por un tiempo largo bloquea completamente la actividad del canal. Entonces lo que les estoy mostrando acá es como al incubar con reanodina estamos siguiendo en el tiempo vemos que la señal de calcio determinada neurona no cambia se agrega un agonista que lo vamos a ver más adelante que se llama 4CMC después de un tiempo largo de incubación y vemos que no responde no genera liberación de calcio pero si hay liberación de calcio en respuesta al ionóforo si hay señal de calcio en respuesta al ionóforo iononicina que permite la entrada de calcio y también aquí les muestro otro registro en que los cultivos tratados con reanodina y minitoria no responden al agonista 4CMC en cambio si lo hace el cultivo control y es importante que aquí vean que estamos en solución libre de calcio externo para no tener contaminación por entrada de calcio además y esto es bien importante porque se ha dicho que si uno incuba con reanodina inhibitoria a lo mejor lo que tiene es que inicialmente hay liberación de calcio y ustedes vieron que eso no ocurre porque no hay nada al principio y que esto podría vaciar el retículo y nosotros demostramos acá que tras incubar un tiempo largo con reanodina inhibitoria y después agregar tapsigarina para inhibir la cerca se produce una señal de vacimiento del retículo que es igual en control que los cultivos tratados con reanodina inhibitoria entonces la reanodina la validamos como una buena herramienta para inhibir específicamente la liberación de calcio mediado por los receptores reanodina luego empezamos a estudiar qué pasa con la modulación redux de estos canales y este es un trabajo liderado por Enrique Kemmeling y que publicamos el año 2007 en que muestra cómo el peroxido de hidrógeno agrega peroxido de hidrógeno a cultivo ya sea neuronas en el modelo de neuronal N2A que son cultivo primario o neuronas de hipocampo se agrega peroxido de hidrógeno y ustedes ven estos son escandalíneas cómo aumenta el calcio y cuando tenemos reanodina inhibitoria esto no ocurre y además demostramos en este trabajo que había una modificación de los receptores de reanodina en respuesta al peroxido de hidrógeno tanto en las células N2A como en las neuronas hipocampales hicimos además de peroxido de hidrógeno otro tipo de estimulación que fue tratar el cultivo con estimulación de campo de alta fe de pacho y ustedes ven y aquí registramos las de calcio con flujo 4 y ven como un cultivo control que está puesto en el negro en respuesta a la estimulación de alta fe de pacho que tiene un pic inicial de entrada que no les voy a mostrar ahora pero que saben que está mediado por los receptores de negría y tenemos un segundo pic mucho más amplio que si el mismo sector de granulina no lo tenemos pero en un segundo porque tengo que poner la batería y además de demostrar esto que la estimulación de alta frecuencia del cultivo genera neuronas porque registramos en neuronas las señales de calcio que esta amplificación de la entrada que representa liberación de calcio inducida por calcio tal como ocurre en el corazón no ocurre si ponemos un antioxidante como N-acetilcisteína en el medio en que aquí está comparado la situación control en rojo y cuando ponemos N-acetilcisteína pasan dos cosas interesantes aumenta el pic inicial de entrada porque sabemos que los receptores de NMDA son regulados al revés que los receptores de neodina aumentan su actividad cuando se reducen y la disminuyen cuando se oxían entonces el pic inicial es mayor pero luego todo este componente de amplificación de la señal de entrada no está presente en presencia de N-acetilcisteína es una indicación bastante fuerte de que esta amplificación no ocurre en un medio reductor entonces muestran estos resultados que tanto el peroxididrógeno como la estimulación de campo de alta frecuencia promueven la liberación de calcio inducida por calcio que es mediada por canales ruidos y que requiere un estado reo neuronal basal también estudiamos con Tatiana D'Arme Ulrique María Angélica Carrasco Denise Pablo Muñoz y Gina Sánchez que la liberación de calcio inducida por calcio que es mediada por los canales ruidos estimula cascaja de señalización dependiente de calcio y aquí voy a ir bastante rápido vemos que el peroxididrógeno estimula la fosforilación de Krebs estimula la fosforilación tanto en cultivo como en rebanadas de hipocampo vemos el estímulo de la fosforilación de Krebs y aquí estas son las imágenes con anticuerpos pero también está cuantificado por medio de inmunoblot y también el peroxididrógeno y eso lo determinamos en el trabajo con Denise de Quielme y colaboradores estimula la la inducción de un gen reportero del factor de transcripción NF-KB que ustedes ven la inducción acá con el peroxididrógeno si ponemos reanodina en evitoria esto no ocurre o sea que las señales de calcio mediados por receptor de reanodina son importantísimas para esta respuesta de aumento de la actividad de NF-KB en respuesta a peroxididrógeno y también demostramos que el peroxididrógeno induce la traslocación de la unidad P65 del complejo NF-KB y ustedes ven ahí un control en que está con marcado con GFP la proteína P65 y no está en el núcleo está en el citoplasma cuando estimulamos estimulamos estimulación de campo vemos cómo se trasloca el núcleo y sin embargo en presencia de reanodina eso no ocurre y está cuantificado acá entonces muestramos que el peroxididrógeno de estimulación de campo promueve la liberación de calcio inducida por calcio que esto promueve fosforilación de ERC y CREB y estas fosforilaciones son centrales para plasticidad sináptica y además activa el factor de transcripción de NFK que está involucrado en sobrevida neuronal en ciertas condiciones pero que en otras condiciones su activación es dañina para la sobrevida neuronal también estudiamos luego si estos canales RIRC que ya sabemos que son redux sensibles participan en plasticidad sináptica y estos estudios los hicimos con Tatiana Dazme con Alejandra Ariasca Vieves con Jami de Moore Genaro Gapiento y Pablo Muñoz y si hablamos de plasticidad sináptica podemos hablar de plasticidad medida por el proceso de LTP o de LTD y aquí tengo el tipo de estímulo que podemos usar estimulación de alta frecuencia o del tipo TETAVERSE que es la que nosotros usamos porque se parece más a la condición fisiológica en que cuando ustedes dan una estimulación del tipo ya sea TETAVERSE o de alta frecuencia tenemos frente al mismo estímulo una respuesta aumentada de la pendiente del potencial posináptico si en cambio damos por un tiempo mucho más largo una estimulación de baja frecuencia se induce la LTD que representa una disminución de la eficacia de la transmisión sináptica que permanece en el tiempo además de estas dos mediciones electrofisiológicas de plasticidad sináptica está el remodelamiento de espinas dendríticas que ocurre en respuesta a el factor como BNF que es central para como ya lo he dicho varias veces proceso de memoria y aprendizaje en que frente a un estímulo que se había descrito en la literatura que era mediado por señales de calcio se producía remodelamiento de espinas y nosotros también demostramos que el efecto de BNF en inducir remodelamiento de espinas también involucra generación de especies reactivas de oxígeno vamos ahora a mostrarles lo que hicimos con respecto a la inducción del ETP aquí dimos una rebanada de hipocampo de rata le damos cuatro trenes de estimulación tipo TBS y ven ustedes como se induce una robusta estimulación que dura tres horas y sin embargo las rebanadas preincubadas con reanodina prácticamente no responden y aquí hay una respuesta un poco más corta en el tiempo mostrando lo mismo y si medimos la actividad de pulso pareado vemos que las rebanadas preincubadas con reanodina no difieren en su respuesta del control lo que sugiere probablemente que este efecto inhibitor de reanodina ocurre a nivel posináptico cuando hacemos la estimulación para generar el ETP también hicimos estudios digamos para ver qué pasaba con el ETP y lo que les quiero mostrar acá es cómo tenemos un control que está ahí hicimos la estimulación por largo tiempo de baja frecuencia y tenemos el control que tiene que tiene una disminución de la transmisión de la eficacia de la transmisión si lo estimulamos si tratamos ahora en vez de tratar con reanodina inhibitoria le ponemos reanodina estimulatoria una baja concentración de reanodina vemos que la respuesta es mayor en cambio si ponemos reanodina inhibitoria se inhibe completamente la respuesta y eso está graficado acá ustedes ven como la pendiente baja de 100 en el control un poco en cambio cuando ponemos reanodina estimulatoria baja más y reanodina inhibitoria este cambio no ocurre para nada y también hicimos lo mismo tratando con un agonista de receptores de reanodina que es la cafeína y cuando ponemos cafeína vemos que la respuesta del ETP es mayor en las reanodinas tratadas con cafeína entonces con esto mostramos los resultados del ETP ya los tenemos publicados sin embargo los resultados del ETP los estamos juntando para otro trabajo que lo tenemos en preparación así que eso no lo hemos publicado todavía pese a que hay otros reportes en la literatura que indican que el ETP también requiere liberación de cálcio mediado por receptor de reanodina y aquí voy a ir un poco más rápido con Tatiana Dazmer y otros colaboradores que hicimos este trabajo este estudio en que demostramos cómo un registro de una adendrita control y que está tratada con BNF por 30 minutos 45 y 60 minutos cómo crece la espina si el cultivo está pretratado con reanodina esto no ocurre la anodina inhibitoria y esto está graficado acá lo mismo ocurre si incubamos ya por un tiempo mucho más largo 6 horas con BNF el control ven ustedes cómo aparecen mucho más espinas cuando tratamos con BNF sin embargo cuando tenemos el cultivo preincubado con reanodina esto no ocurre e incluso si cuantificamos la sola incubación con reanodina disminuye significativamente el número de espinas con respecto al control la densidad de espinas yo creo que esto me lo voy a saltar porque estoy un no porque es importante mostrarles que de aquí en adelante también incorporamos además de usar reanodina inhibitoria incorporamos transfección con un SH que disminuye la expresión de RIR2 y aquí el primer gráfico que tienen acá muestra cómo en un registro ahí digamos el agonista del receptor de reanodina que es el CNC y tenemos una señal de calcio importante en cambio las neuronas que están transfectadas con SH RIR2 que tienen un marcador rojo de RCP no tienen para nada liberación de calcio o sea que estamos bajando la expresión tanto para impedir la liberación de calcio y otra cosa más que interesante que muestra que probablemente la liberación mediada por RIR3 es mucho menor y no contribuye así como la mediada por la HIFO forma de RIR2 y esto es para mostrarles los dos que siguen que si inhibimos la actividad de enzimas como la oxido nitricosintasa que produce oxido nitrico y que estimula la cascada de transmisión de señales que generan un superóxido o que si directamente inhibimos la NADPH oxido que genera neón superóxido no tenemos liberación de calcio mediada por CMC lo que una vez muestra de nuevo que necesitamos un tono redox basal para poder estimular los aceptores de anodina y esto es cuantificación de lo que ya les mostré créanme que tanto el BNF como la cafeína que es el agonista de RIR aumentan la densidad de espinas aumentan el largo de las espinas y sin embargo esto no ocurre si tenemos las neuronas tranfectadas con SH RIR2 o les ponemos un antioxidante como N-acetilcisteína ya sea hagamos la estimulación con BNF o hagamos la estimulación con cafeína y aquí les muestro de nuevo algunas imágenes en que estos récords fueron obtenidos tras cédula en incumulación con BNF o cafeína ahí tenemos la endrita de neuronas tranfectadas con el scramble y con BNF ustedes ven cómo responden en cambio las que están tranfectadas con SH RIR2 prácticamente no responden en BNF y lo mismo pasa con cafeína y esto está cuantificado acá entonces en resumen estamos mostrando que la practicidad estructural que se mide como remodelamiento espinal endrítica requiere liberación de calcio mediada por canales RIR2 y generación de rojo y este estudio también ha tenido muchas citas en la literatura ¿qué pasa con la memoria espacial? ¿se requiere liberación de calcio mediada por canales RIR2 y estos estudios los hicimos en colaboración con Paola Heger Alejandra Arias Caviere Yami del Mor y José Luis Valdés quien ha tenido un papel súper importante en liberar esta parte de estos estudios fíjense que hicimos un estudio en que inyectamos entre hipocampo una concentración estimulatoria de reanodina uno micromolar y la medimos así que créanme ustedes que era uno micromolar porque tomamos el hipocampo lo aislamos y medimos la reanodina y vimos estudiamos adquisición y consolidación de memoria estudiamos la adquisición 24 horas después de haber inyectado la reanodina en el hipocampo y vemos que las ratas inyectadas con reanodina después de la de la sesión 5 y la sesión 6 se demoraban menos su latencia de escape era menor si esperábamos 96 horas después de haber inyectado con reanodina ese efecto se perdía lo cual es de esperar porque se va a eliminar eventualmente la reanodina que inyectamos si estudiamos consolidación después de haber entrenado a los animales por 6 días en el laberinto perdón no lo había dicho en el mobile water maze vemos que las ratas que fueron inyectadas con reanodina estimulatoria estaban más tiempo en el cuadrante y en la zona donde había estado la plataforma y esto lo medimos 2 días después de haber terminado el entrenamiento y haber removido la plataforma y luego hicimos otro tipo de estudio en que inyectamos un oligodeóxido nucleotido contra RID2 y también inyectamos por supuesto las secuencias campo en la visión CA1 y vimos qué pasaba con la expresión después de las inyecciones inyectamos tres veces ya les voy a mostrar después la secuencia de esto y aquí ven ustedes como inyectadas con ODN SCAM tienen una expresión importantísima en la región CA1 de RID2 ahí están los núcleos y el merge y los inyectados con el ODN RID2 prácticamente no lo expresan y eso también lo cuantifican porque esta es una imagen y lo cuantificamos por un un Wessenblot yo no sé cómo sacar eso de allá abajo bueno y también vimos que había una disminución en todo el tejido digamos de la expresión de RID2 y lo importante no les mostré las inmunos pero tienen que creerme porque aquí está la cuantificación que la expresión de RID3 no se modificó para nada o sea esto es una una disminución específica de la expresión de la isofarma RID2 y luego ensayamos cómo se portaban los animales inyectados con los cambios en un laberinto seco que es el oasis Mace en que se tienen 21 pocillos en los cuales uno de ellos tiene agua y se pone la rata que ha sido deprivada de agua por unas horas para que busque el pocillo y se sigue la trayectoria y vemos cómo recuerda digamos esta dónde está el pocillo que se mantiene fijo después de varias sesiones aquí les muestro los recorridos del control inyectado con ODNS en varios ensayos y la línea roja muestra la distancia más corta desde donde se pone el animal hasta donde está el pocillo con agua y ven ustedes cómo las ratas hacen el recorrido azul en que rápidamente encuentran recorren una distancia relativamente corta para encontrar el pocillo que tiene la recompensa que es el agua en cambio las que están inyectadas con ODN RIV2 vean ustedes las tremendas trayectorias que hacen o sea claramente tienen un problema y esto está cuantificado acá en que estamos graficando el número de errores y la razón entre la distancia recorrida y la distancia esperada que es la distancia más corta y las flechas rojas muestran donde se inyectó ODN RIV2 o ODN Scramble y ustedes ven que después de las inyecciones cometen muchísimos más errores el total de errores está cuantificado acá y también recorren mucho más distancia para encontrar la recompensa entonces estos resultados muestran que la disminución de RIV2 de la distancia 1 produce efectos importantes de memoria espacial estoy llegando al final así que un poco de paciencia sé que esto ha sido un poco largo les quería mostrar que las neuronas hipocampos y ustedes ya se los había mostrado digamos pero aquí hay una tensión en que muestran como un marcador de retículo que es de SR2 en rojo es como está presente el receptor de rianodina en verde y el receptor de T3 tipo 1 en azul y aquí está la imagen digamos de una parte del soma y una dendrita ¿se acuerdan que hablamos que en el año 98 había propuesto que estos canales hacían comunicación cruzada entre ellos? Bueno medimos eso con Omar Ramírez Alex Córdoba Pedro Lobos y Steph y les quiero mostrar qué pasa si ahí viene una película en que en la flecha desenjaulamos y P3 enjaulado con un pulso de luz UV y ustedes ven cómo se genera una señal de calcio que se extiende a lo largo de en ambos sentidos a partir del sitio de generación de la señal y ahí hay un gráfico que muestra cómo sube la intensidad con la distancia y con el tiempo y esto lo publicamos recién en Cell Calcium demostramos que si inhibimos los receptores de anodina con reanodina inhibitoria nos afecta la latencia pero sí el tiempo para llegar al máximo de la señal es mayor o sea sube más lento la señal y la amplitud máxima también es menor en los cultivos que son incubados con reanodina inhibitoria lo cual muestra que hay un aumento de la señal generada por IP3 que al liberar calcio recluta receptores de anodina que hacen que la señal suma rápido y tenga una amplitud mayor y también junto con Pedro Logos Ignacio Vega Alex Córdoba Omar Ramírez Estefan y Tati Adafner hemos estudiado si la liberación de calcio mediado por los canales receptor de reanodina participa en la propagación al núcleo se acuerdan que les mostré esta figura que propuso Berrich en el año 98 y para eso estimulamos las neuronas con tres tipos distintos valga la redundancia de estimulación las estimulamos con Gabacina que es un inhibidor de receptores que al inhibir la inhibición y eso está descrito previamente promueve generación de señales de calcio sincrónicas veamos que esto va a querer andar no qué terrible yo pensé que esto me iba a funcionar bueno pero les muestro aquí cómo la Gabacina induce señales de calcio en el núcleo en que destinamos un sensor de calcio con destinación nuclear que es M3NLS es que cuando está el cultivo incubado con reanodina inhibitoria prácticamente estas señales son mucho menores y disminuye su secuencia veamos si esta esta película corre no les voy a poder mostrar ninguna de las películas yo no sé por qué a mí me funcionaba tienes que quitar el puntero Cecilia para que puedas echar a andar los videos ah no sabía cómo quito el puntero ahí donde estaba la tercera opción de izquierda de izquierda a derecha si no me equivoco en la esquina inferior ahí sí pero no no lo puedo sacar está apagado ahí está el puntero funcionando pero lo quiero lo quiero sacar tienes que eliminar la barra aquí abajo que no sé cómo sacar se puede arrastrar se puede arrastrar se arrastre se arrastre no sé qué pasó ahí apretó como un zoom quizás ahí escape puede ser disculpen disculpen ya ahí sí y sigue el puntero ahí 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 ya bueno ahora sí excelente es un cultivo que tiene varias neuronas en que los núcleos están con el sensor de calcio nuclear y les agregamos gabacina y lo que quiero ver que vean ustedes es cómo en forma sincrónica se prenden los núcleos ya el cultivo está bañado con gabacina ¿lo ven? ¿ven cómo oscilan? se ve se ve súper sí y oscilan sincronizados lo cual es bien notable bueno que se sabe que la gabacina lo que induce es generación de potenciales de acción que a su vez estimulan la entrada de calcio al despolarizar la neurona bueno y aquí tenemos mostrado cómo se generan estas señales de calcio nucleares en respuesta a gabacina y cuando ponemos galoína inhibitoria hay una disminución del área bajo la curva y también de la amplitud máxima y también son mucho menores estas señales de calcio nucleares inducidas por gabacina cuando ponemos cuando las estudiamos en neuronas tranfectadas con LSH RID2 en que ustedes ven cómo disminuye la amplitud de la señal y cómo disminuye mucho el área bajo la curva otra forma que tuvimos además de gabacina que es un estímulo global desenjaulamos glutamato en una hendrita y aquí esta imagen muestra como 5 pulsos de luz UV para desenjaular glutamato produce una señal local pequeña y un aumento de calcio en el núcleo y aquí ustedes ven como 5, 10 o 20 pulsos van generando señales que si vemos el núcleo cada vez mayor el aumento de calcio nuclear y aquí se nos metieron en el registro dos actividades espontáneas que el cultivo simplemente produjo digamos una activación espontánea que es lo que pasa en neuronas sanas y ven ustedes como también la actividad espontánea genera señales de calcio nuclear y si miramos qué pasa en las señales en el núcleo en el cultivo traspectado con SHV2 vemos que es mucho menor la señal no es cero pero es mucho menor y aquí les quiero mostrar otra película en que muestra cómo la transfección con RIR2 inhibe la señal de calcio nuclear aquí estamos estimulando donde está la flecha ustedes vieron un estímulo genera un aumento de calcio otro estímulo genera un aumento mucho mayor de calcio en el núcleo en el traspectado con el scramble si vemos ahora qué pasa en el traspectado con SHV2 vamos a estimular ahí la lindrita y vamos a desenjaular el utamato y ven ustedes como los estímulos sucesivos genera una señal que finalmente este tremendo estímulo genera una señal enorme en el traspectado con el scramble y una señal muy pequeñita en el traspectado con el receptor con el SHV2 también les quería mostrar esto que es un registro en que estimulamos globalmente el cultivo con alta frecuencia estimulación de campo de alta frecuencia y vamos a ver en una película en que muestra cómo los transectados con el scramble frente a una estimulación genera la señal de calcio nuclear una estimulación más potente y una señal mayor en cambio el traspectado con el SHV2 genera unas señales de calcio mucho más pequeñas entonces lo que nosotros ahí está la cuantificación como al tratar con renoide inhibitoria con el SHV2 distintos estímulos generan señales bastante menores como les mostré en la película que acabamos de ver y también y aquí voy a ir muy rápido les voy a mostrar cómo la gabacina que hace esta estimulación global produce y esto está descrito en la literatura produce un aumento en la fosforilación de Krebs ahí lo ven ustedes la fosforilación y está cuantificado acá abajo las neuronas tenidas por Mablow y los núcleos con TAPI y que si ponemos renoide inhibitoria esa estimulación baja considerablemente y ahí está cuantificado y hay un efecto significativo de que al inhibir las señales de calcio mediados por RIF tenemos una disminución no una eliminación completa pero sí una disminución de la fosforilación de Krebs inducida por la estimulación global con gabacina y eso está hasta allí y también eliminar la actividad del receptor de renoide inhibitoria disminuye la expresión aumentada de N-PAS4 que es un factor de transcripción fundamental para el proceso de memoria y de aprendizaje y ven a ustedes cómo aumenta la expresión de N-PAS4 al tratar con gabacina y que al tratar los cultivos con renoide inhibitoria eso disminuye en forma significativa y también interesantemente la gabacina estimula la expresión de la isoforma RIF2 que también al ser inhibido por la liberación de calcio con reanodina inhibitoria esto también disminuye el valor del control entonces eso está mostrando que el calcio estimula la expresión del receptor de reanodina cosa que nosotros ya lo habíamos demostrado con otras técnicas conclusión a terminar esta larga historia la liberación de calcio estimulada por canales receptores de reanodina particularmente la isoforma RIF2 el neurono hipocampo de rata que sabemos que depende del estado renoide neuronal estimula vía de desinilización dependiente de calcio es esencial para el proceso de plasticidad sináptica y memoria especial espacial y contribuye a la propagación al núcleo de señales de calcio generada por activación neuronal tenemos varias cosas pendientes por ejemplo si inhibimos tanto los receptores de reanodina como los de IP3 tenemos eliminación completa de la propagación eso es algo que nos queda pendiente o que otras vías son las que permanecen cuando inhibimos la liberación de calcio mediada por receptores de reanodina y que permiten que llegue algo de calcio todavía al núcleo larga lista de todas las personas que por supuesto todo este trabajo no habría sido posible los estados los he mencionado a lo largo de la presentación y como colaboradores externos hemos tenido al doctor Eric Klan y actualmente al profesor Hilmar Badin de la Universidad de Heidelberg donde está Omar Ramírez haciendo un postdoc y muy importante la ayuda técnica de Luis Montesinos José Luis Galaz y Nicola Enríquez y el apoyo que hemos tenido Fondeship Regular y Fondap BNI por la Iniciativa Científica Milenio y tenemos actualmente con Hilmar Badin un proyecto de cooperación internacional financiado por Conicip o por la NID ahora entre Chile y Alemania y con esa larguísima presentación les doy muchas gracias por toda la atención prestada así que quedo disponible para responder lo que ustedes me quieran preguntar muchas gracias Cecilia entonces ahora damos un espacio para preguntas no recuerdo abrir los micrófonos y luego silenciarlos después de la pregunta si hay alguien que quiere preguntar Andrés hola Cecilia saludos desde Seattle muy interesante muy bonita presentación te quería hacer una pregunta la señal la propagación de calcio que ves en las neuronas disociadas hacia el núcleo ¿qué pasa si vacía los retículos intracelulares con tapsigarsina en vez de usar el SHRNA se propaga todavía la es una una muy buena pregunta y por supuesto que esos experimentos mira tenemos tantas cosas que todavía tenemos que hacer pero ha sido casi imposible avanzar en esto mandamos estos resultados al proceder y a vida apenas pudimos hacer algunos experimentos que nos pidieron los revisores porque tenemos este manuscrito en revisión pero claramente lo que tú señales es súper importante te lo pregunto porque te lo pregunto porque hay hay varios datos que muestran que cuando uno estimula con con de glutamato las señales de calcio se 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 restringen a la espina no salen de la espina en un proceso que depende también de la maduración de cuán cuán viejos sean los tejidos ahora esos son estudios que se hicieron en slices de hipocampo y lo que ustedes hicieron son en células disociadas ¿cierto? me pregunto si las células disociadas en ese sentido no tienen la misma capacidad de constreñir de de constreñir la propagación sí claro de mantener la señal de calcio aislada en la perdón en la espina sí otra de las cosas que tenemos pendiente es medir señales de calcio en rebanada y eso lo tenemos ahí en la lista de las cosas que tenemos que hacer cuando podamos volver al laboratorio pero ese ha sido un tema bien importante porque nosotros claramente yo les mostré cómo se propagan las señales de calcio o sea estamos estimulando y también por razones de tiempo no les mostré pero tenemos controlado que la liberación del glutamato es local no se propaga por toda el 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 cultivo digamos solo solo hay liberación del glutamato en el punto en que lo liberamos y eso lo hicimos con un sensor de glutamato que está expresado en la neurona y y lo han dicho por casualidad perdón el glutamato esté bañando todo el todo el cultivo no está solamente entregado en el sitio si esos son son bien bien puntuales perdona pero se me ocurre otro experimento no sé si lo han hecho porque también está el rol de los canales de sodio y de los backpropagating action potential a lo largo de la dendrita si si lo han hecho en la presencia de TTX por ejemplo si algo tenemos en presencia de TTX pero no falta redondear esos esos resultados pero ciertamente lo que tenemos con la estimulación de campo yo creo que estamos generando backpropagating potenciales de acción que se propagan no sé cómo se dice backpropagating que se propagan hacia atrás y también tenemos entrada de calcio por canales L pero seguro porque tenemos inhibición digamos de la señal cuando inhibimos los canales L eso eso lo sabemos entonces tenemos dos dos formas de estimular aquí global o local y ambas formas digamos generan señales de calcio que requieren para su máxima para hacer dar la intensidad máxima en el núcleo requieren la liberación de calcio del tipo 2 entonces eso es lo que hemos encontrado a la fecha pero también hay otra cosa que es súper interesante de estudiar y que también lo tenemos pendiente es que ustedes saben que cuando se produce liberación de calcio del retículo este se rellena por entrada de calcio y recientemente están apareciendo trabajos que muestran que si uno inhibe la vía de entrada de calcio y los canales digamos orai que median la vía SOCE tenemos una inhibición también de algunos procesos neuronales entonces yo creo que este es un proceso bastante complejo en que si se libera calcio del retículo el retículo se rellena y se puede seguir liberando calcio pero tenemos que estudiar la contribución de los canales SOCE también en estas respuestas muchas gracias Cecilia hay manos levantadas hasta Pedro Gonzalo y Andrés Kole si quiere Pedro si quieres preguntar yo primero no sé si estaba Pedro o Gonzalo creo que estaba Gonzalo primero pero bueno dele nomás jefe gracias oye bueno muchas gracias Cecilia super bonito seminario muy clarito las diapos super totalmente pro me gustó mucho gracias hay una cosa que me quedó dando vuelta desde el principio y nunca pude completamente resolver encontré como muy increíble esta idea de la neurona dentro de la neurona y me preguntaba sobre los cursos temporales entre las señales eléctricas y las señales de calcio porque yo tendría el prejuicio que las señales de calcio son más lentas entonces como como las señales eléctricas la propagación de potenciales de acción a lo largo de un se ligan con estas señales de calcio temporalmente si hay algo relevante en eso eso mira mi pregunta bueno tú viste la el registro digamos en que yo mostraba como al dar una estimulación inmediatamente partía la señal o sea inmediatamente no son microsegundos ni milisegundos probablemente bueno en el rango de un segundo o quizás medio segundo tendría que analizar con más finura digamos el curso temporal de la generación de la señal pero pero entonces eso significa que el calcio está de alguna manera neuromodulando la actividad eléctrica a un curso temporal un poco más lento que la que la descarga propia de una neurona no estoy segura si está neuromodulando no sé si no sé ahí tendría que pensarlo más profundamente porque lo que nosotros estamos viendo es la modulación de vías de transducción mediadas por calcio no actividad eléctrica claro pero la actividad sináptica en particular claro mantendría por ejemplo para el primer potencial de acción de una neurona no es lo mismo que para el tercero o cuarto potencial porque la cantidad de calcio que queda en los terminales sinápticos es modulada por este mecanismo entonces en una neurona que claro a nivel presináptico ciertamente claro que sí pero yo creo que no sé hay cosas que todavía nos falta digamos entender del sistema porque sabemos que la entrada de calcio en el en el post sináptico va a activar la liberación de calcio mediado por los canales de ruido pero ¿qué otras cosas va a activar eso? porque sabemos que activa vías de transducción de señales activa quinazas como el que cree pero la gran pregunta que a mí que estamos tratando de resolver y que a mí me desespera no poder hacer los experimentos porque estamos tan apretados digamos con esta pandemia y con tan poco acceso a poder hacer los experimentos es si se estimula la fosforilación de camquinasa 2 porque si logramos demostrar que la liberación de calcio es fundamental para la fosforilación de camquinasa 2 tenemos ahí un nodo súper central súper muchas gracias Gonzalo gracias a ti hola Cecilia gracias por la presentación tenía como una curiosidad que me dio al ver que usaban cafeína como agonista estos receptores de rianodina y entender cuál es el rol del consumo de la cafeína diaria en la dieta en fenómenos de memoria y aprendizaje y como segunda pregunta es si hay mutaciones asociadas a los receptores de rianodina en enfermedades neurodegenerativas que afectan memoria como el Alzheimer la primera pregunta es súper interesante la cafeína es un agonista un poco sucio ya porque tiene otros blancos celulares pero que activa la liberación de calcio me da para los canales RIRSI ciertamente y respecto a la segunda pregunta de mutaciones o variantes mutaciones mira yo conozco las mutaciones que son terribles para la función del receptor de rianodina al músculo pero en cerebro mira es que el receptor de rianodina para la gente que trabaja en neurociencia es como un pariente pobre lo cual para nosotros ha sido una ventaja porque nos ha permitido hacer un montón de cosas que tenemos poca competencia existe la noción de que es fundamental para el funcionamiento del músculo punto nosotros también demostramos y esa es otra historia que quizás algún día les pueda contar que es una cosa muy bonita que hicimos con Paola Llano que mostramos que la liberación de cálcio mediada por receptores de rianodina en las células beta del páncreas es fundamental para la liberación de insulina y que también está controlada en el páncreas por el estado red entonces no solo un canal importante para el músculo sino que también para neurona y células secretarias gracias y Andrés hola profe muchas gracias por la presentación excelente muy clara se agradece siempre profe consulta respecto a tomando esta misma idea que me retomó el final de la neurona dentro de la neurona se ha visto o usted pensaría que este sistema es similar a lo que pasa en las terminales presinápticas o sea quedó está muy explícito todo lo que es los sinápticos pero presinápticos esperaría un sistema similar porque ahí claro tenemos otra es como otro mundo lo que es posináptico dentro del mismo célula es como son dos dominios mira nosotros tenemos evidencias bastante indirectas y también es algo que tenemos pendiente no sé tenemos muchas cosas que hacer todavía tenemos pendiente como descifrar mejor la contribución de los receptores reanodina presinápticos se acuerdan que yo les mostré que para el ETD se requería que estuvieran funcionales en los canales ahora tenemos algo de evidencia de que hay una contribución presináptica en este caso en el ETD porque hay fosforilación de proteínas que requieren liberación de calcio que no ocurren cuando están inhibidos los receptores de reanodina y eso es una proteína presináptica entonces es bastante indirecto pero tendríamos que volviendo a lo que mencionó Pedro uno va acumulando calcio y se ha propuesto que este calcio que se va acumulando con uno dos tres cinco potenciales de acción va a tener un efecto en estimular liberación de calcio porque el retículo también está presente en el terminal presináptico y volviendo también a lo que plantea Pedro resulta que en los ratones en experimentos hechos en roedores envejecidos se ha demostrado que después de un tren de potenciales de acción la fase de hiperpolarización tardía en los ratones envejecidos dura mucho más que en los jóvenes y eso se debe a que hay activación de canales de potasio activado por calcio y el calcio proviene de los receptores de anodina que nosotros demostramos que existen más se expresan más en el hipocampo de ratas envejecidas y que están mucho más oxidados entonces ambas cosas van a hacer y hay también más canales L entonces por todos lados que estamos aumentando el calcio que tiene como consecuencia este aumento un poco no fisiológico digamos a medida que se envejece va a estimular la fase de hiperpolarización tardía por la activación de estos canales de potasio activados por calcio Buenísimo muchas gracias Cecilia ¿Alcanzo a hacer una pregunta cortita? La última por tiempo La última Cecilia a lo mejor lo mencionaste y me quedó y me quedó no me quedó claro ¿Cuál es el mecanismo de la rayanodina para inhibir los canales cuando la agregas a dosis largas y temporalmente largas? Mira la rayanodina se une con mucho más probabilidad o se une digamos la unión de rayanodina al canal abierto es mucho más favorable que al canal cerrado ¿Ya? Pero mucho mucho más por eso cuando uno encuba con concentraciones de rayanodina micromolares y aquí hay varios trabajos de literatura que usando la rayanodina micromolar no han tenido esto en cuenta tú tienes que incubarlo por lo menos una hora porque el canal se abre en condición de reposo en un cultivo no estimulado se abre con baja frecuencia y cada vez que se abre se va a meter la rayanodina y se va a bloquear entonces tú necesitas un tiempo largo para inhibir todos los canales en cambio la rayanodina estimulatoria actúa inmediatamente y tú puedes verlo en un registro de canal único si agregas rayanodina estimulatoria inmediatamente te aumenta la probabilidad de apertura del canal ¿Pero el sitio de unión es el mismo? ¿El sitio de unión es el mismo en los dos casos? Se supone que no que no es el mismo sitio de unión tiene sitio de unión de alta afinidad y de más baja afinidad Interesante esta rayanodina la usaban los niños amazónicos para envenenar la flecha hacían un extracto del arbusto que es la reana especiosa envenenada en flecha Interesante Muchas gracias Cecilia por la presentación gracias a todos y a todas por asistir y le estamos comunicando el siguiente seminario de Pedro y ahí para que estén atentos Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por las excelentes preguntas y por la paciencia de escuchar esta historia No, muchas gracias Que estén muy bien Que tengan buen día Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao